ya tienes para tu siguiente capítulo del podcast vamos ahora entonces a observar el templo del logro victorioso sea eso tiene un anclaje en la tierra este logro victorioso viene de la eternidad pero ustedes saben que dios la vida universal se hace de servidores de mensajeros de seres que se ofrecen a prestar un servicio específico y establecen un lugar un retiro un lugar donde se puede concentrar ese foco de esa luz para que beneficia a todo el globo y esos son los llamados retiros etéricos o templos el templo del logro victorioso es un templo que se encuentra trabajando por el logro victorioso para todo el mundo y tiene su base en las islas británicas irlanda gran bretaña el reino unido escocia y las demás islas que están en esa zona victory es su jerarca y más o menos pues veríamos verdad son de british island todos estos esto es donde se encuentra este retiro del logro victorioso y en específico en irlanda es donde tiene digámoslo así su centro de trabajo justo este templo tiene su llave tonal en en la melodía praise god from home all blessings flow música de louis borges y letra de thomas ken y su llave tonal del poderoso víctor es el rondo el tercer movimiento del concierto para piano número uno en do mayor opus 20 y opus 15 de ludwig van de toven y el color de la llama muy interesante es blanco con radiación dorada o sea la victoria es es la luz blanca que es la luz de más alta vibración y con radiación dorada para que todo eso se expanda entonces aquí lo tienen emet fox el maestro o el padre espiritual de la metafísica nació aquí en cork en irlanda que es justamente pues parte de todo esto y ustedes saben que en donde naces tiene la vibración y hay un maestro espiritual de ese lugar que te da su vibración entonces sin lugar a dudas emet fox traía nació en el templo del logro victorioso o sea él traía dentro de su esencia en su adn espiritual esa esencia de ese lugar donde nació entonces cada país cada persona tiene su tienes muchos regalos pero en específico hay retiros templos que cada sitio tiene entonces bueno irlanda es donde se encuentra este retiro y justamente hay una montaña donde ese retiro dice el maestro que estuvo construido mucho tiempo tanto etéricamente como físicamente y entonces ahí se mantuvo muchos tiempos muchos siglos hasta que todo eso se dejó de estar y ahora solamente queda el registro etérico o el templo etérico entonces dice el maestro que aquí está irlanda ya lo vieron verdad pero que la influencia de este templo abarca toda europa que el anfiteatro de este templo abarca todo europa justamente con esa radiación entonces de algún otro modo este está está todo eso con una vibración especial del logro victorioso san patricio o patricio es el santo patrono de irlanda que recibió también la inspiración de víctor y para triunfar él se enfrentó pues a cosas muy discordantes y logró el liberar a su pueblo en este caso irlanda y si por eso se volvió el santo patrono de irlanda verdad el templo nos dice victory que es como un trébol de tres hojas en el centro hay un digamoslo así un centro una actividad específica es donde está arde la llama ya vimos que es de esencia blanca y de resplandor dorado exactamente y luego cada uno de los pétalos del trébole es un templo donde se trabajan virtudes específicas un pétalo para el rayo azul otro pétalo para el rayo dorado y otro pétalo justamente para el rayo rosa entonces se tienen estas tres ramas de servicio donde el ser humano recibe en el templo del rayo azul fortaleza y voluntad para cumplir con su plan divino con la voluntad de dios para él entonces todo el que vaya allí es asistido para recibir fuerza y fortaleza para cumplir ese plan divino si el ser humano requiere sabiduría para entender su propósito su proyecto pues lo meten al templo del entendimiento divino del rayo dorado y si ese ser humano está llorando por amor si está llorando por no conseguir amor o por algo que le pasó en una situación amorosa y demás lo meten al templo del rayo rosa entonces este templo admite voluntarios es de los pocos templos donde se dice vacantes de voluntarios disponibles y dice que todo el estudiante que quiera participar puede sumarse a este grupo de voluntarios del templo del logro victorioso entonces ustedes han en mientras duermen pueden ir oa recibir asistencia allí que totalmente pero comienzas aunque quieras ir de voluntario pero si estás esté pasando por algo primero allí te ponen bien y ya después puedes servir como voluntario el trébol es la llama triple la trinidad la actividad de dios también conocido como el padre el hijo el espíritu santo llama azul la llama dorada llama rosa y este y allí es es la la trinidad verdad nos dice que el templo es circular el centro allí está la llama del logro victorioso que luego se abre en abanico hacia otros tres templos cuando el diseño similar a un trébol de tres hojas este templo tiene conexión con luxor como pueden imaginarse porque qué pasa en luxor en egipto doctora qué pasó ahí o qué pasa no no me decepcione así sí sí pero puede estudiar y no necesitas ir para saber qué pasó allí verdad acuérdese que es cuando se fue jesús en la huida de egipto lo metieron al templo de luxor qué edad tendría jesús 34 años y lo metieron al templo de luxor a vivir las disciplinas de los sacerdotes de ese templo entonces ahí pasó muchísimo tiempo estudiando y se graduó hasta hay siete niveles en luxor y se graduó hasta el sexto nivel o el sexto templo le dicen ellos casi todos porque la sexta la sexta iniciación o el sexto nivel es hacer su ministerio o sea él se tuvo que salir y hacer lo que hizo y entonces regresó ya después de la resurrección como decía ya cumplir exactamente el tu ministerio es justamente eso que te enseñes que ayudes que sirvas hizo todo lo que él tenía que hacer entonces así pues se comprobó y ya en el séptimo templo pues le dieron la ascensión pero regreso muchos años después muchos 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 años después porque también saben que estudió en los himalayas en india y dice todo lo que estaba disponible lo estudió en ese momento entonces más o menos la línea es así aquí tenemos el templo del logro victorioso como por acá con resplandor dorado y de aquí nos dicen los maestros que se hace una línea como luxor está como por aquí aquí está el cairo egipto y hay una línea que hace con marsella aquí está marsella con el templo de lady rowina entonces es como una línea recta sin violencia sin violencia y entonces se hace una línea recta de egipto al templo del logro victorioso porque tiene el mismo el mismo tipo de trabajo ustedes saben que en marsella está el templo de la libertad que es justo donde se trabaja que cada ser humano perfeccione su talento su don su plan divino entonces digamos así que es muy simbólico que la ascensión o el logro victorioso comience este trabaja es tu plan divino logres esa victoria y luego la ascensión entonces van de la mano estos templos verdad las islas británicas conectados con luxor y en este caso están en conectados entre sí por una poderosa línea de fuerza es lo que nos dice acerca de estos tres retiros el anfiteatro abarca el continente europeo como ya lo vimos y bueno ahí nos vamos a preparar para la ascensión son estudiantes que están preparándose para su ascensión en esta encarnación y para hacerse candidato a la ascensión se siguen estos puntos número uno purificar los vehículos internos para que los vehículos se fusionen con el otro ustedes conocen la cruz de malta la cruz de malta representa al ser humano mente sentimientos cuerpo físico y cuerpo vital o energía esos cuatro vehículos es lo que representa la cruz la cruz de malta es una cruz en perfecto equilibrio y es de color violeta porque significa la transmutación de todos esos cuerpos y entonces cuando un ser humano va a trabajar su purificación su transmutación lo que pasa es que estos estos cuerpos se equilibran si una persona es demasiado emocional nada que se equilibra con los otros cuatro cuerpos si una persona es demasiado frívola y mental se equilibra si es demasiado energética que pierde mucha energía por allí se equilibra si una persona es demasiado física se equilibra entonces allí es donde viene el trabajo de la transmutación por eso es el símbolo por excelencia de la transmutación entonces eso se activa con la llama violeta con los decretos de llama violeta pensar enviar el pensamiento en la llama violeta y podemos hacer un decreto muy sencillo que dice yo soy yo la llama violeta que está allí se enciende consume y disuelve toda creación humana en mí y en todos en mí y en todos así es así es gracias padre y visualiza esa llama violeta de tu cabeza a los pies en la cual estás metido y fundido completamente en tus cuatro vehículos inferiores todos ellos son encendidos en esas en esa llama violeta todos sus pensamientos asuntos mentales toda situación emocional toda situación física está activa ya en esa transmutación dentro de ti gracias padre número 2 viene el recibimiento cuando se purifican ya los cuerpos vienen del recibimiento de las iniciaciones que ya empezamos a hablar un poco de eso al respecto de jesús y los distintos templos iniciáticos que él pasó en luxor y el tercero es la entrada a la radiación creciente del logro victorioso esa radiación viene dentro de ti y empiezas a acercarte más y más y más y más y más con tus acciones con tu servicio a esa ascensión y el cuarto punto es sumarse a la hermandad de la llama de la ascensión del luxor después de servir en el templo de la del logro victorioso puedes ahora servir como hermano de luxor entonces es un caminito verdad que se va emprendiendo por la libertad y la victoria en la luz si el estudiante tiene méritos por el servicio se le ofrece el privilegio de realizar la ascensión al final de esta vida y tiene que purificarse en la tierra o en un retiro para poder lograr su ascensión entonces si les parece bien vamos a hacer nuestra visita mental cuando tú piensas en un sitio tú vas a ese sitio entonces vamos a hacer nuestro conciencia proyectada al retiro del templo del logro victorioso podemos colocarnos en nuestro sitio simplemente con nuestra columna vertebral recta y vamos a poner nuestra mente en nuestro ser divino y vamos a comenzar a observar a observar cómo nos ahora nos elevamos en conciencia por encima de este sitio podemos ver este lugar desde la perspectiva aérea y ahora nos vamos trasladando hacia europa específicamente a las islas británicas en específico en el centro de irlanda en el retiro del templo victorioso donde es un templo con una forma de trébol de tres hojas y allí vamos a ser recibidos por los ángeles de la victoria y también ángeles del rayo violeta del maestro saint germain y sus voluntarios que nos llevan a transmutar la conciencia y borran de nuestra idea cualquier situación de pensar que el logro victorioso es algo personal convirtiéndose así en algo grupal y ahora tú te envuelves en esa llama violeta transmutadora completamente y ahora vienen tus padrinos que son tus guardianes que están al pendiente de ti y ahora colocan un manto de fuego violeta sobre tus hombros que en el pecho tiene el patrón electrónico de la llama triple los padrinos también traen una sorpresa para ti y es una corona de laureles de puro oro que colocan por encima de ti y si decides aceptarla se impone sobre tu cabeza y cada vez que de ahora en adelante pienses en ella esa corona de laureles brilla más y se enciende más nuevamente vienen contigo los ángeles transmutadores del fuego violeta para ayudar a convertirte en el cristo en tu conciencia crística en acción transmutando con la llama violeta a medida que decidas que ya ha sido suficiente de vivir al estilo humano durante tantos siglos y estés dispuesto ahora a rendir tus vehículos inferiores y a transmutarlos a fundirlos en esa llama violeta así es ahora que se te dan las vestiduras del cristo es una túnica crística la que se te brinda ahora y mientras estás en este retiro del templo del logro victorioso los hermanos y hermanas del retiro están infiltrando el sentimiento del logro victorioso en tu envoltura etérica a cada latido a cada segundo a cada minuto mientras tú permaneces en este retiro ahora te llevan al salón de actos que es donde se te van a asignar ciertas tareas para que ayudes a tus hermanos menos iluminados se te coloca en algún sector de ayuda de ese trébol donde si ocupas voluntad divina para cumplir con tu propósito en esta vida y en esta tierra se te da esa fortaleza y ese ímpetu si tú ocupas entendimiento divino sabiduría para avanzar se te coloca en el templo del rayo dorado y si tú ocupas amor recuperarte de alguna situación amorosa emocional se te coloca en el templo del rayo rosa y así mismo si tú decides ser voluntario de alguno de esos templos puedes proponerte y dar ayuda y ayudar a las personas que de ahora en adelante vengan contigo y que tú veas que ocupan voluntad sabiduría o amor para que tú les lleves a la luz la corona que se ha colocado sobre tu frente es la corona de la victoria que si tú decides aceptar puedes decir yo soy aceptándola y cada vez que la reconozco y le presto atención su luz se vuelve más intensa y ahora comienzas a escuchar como un coro de ángeles y en ellos viene el llamado de victory en ese reconocimiento puedes decir habiéndome bañado en la radiación habiéndome bañado en la radiación de la llama sagrada de la llama sagrada en el templo en el templo me ofrezco como voluntario me ofrezco como voluntario para ir al campo de fuerza para ir al campo de fuerza y ayudar a mis compañeros de viaje y ayudar a mis compañeros de viaje en el sendero de la luz en el sendero de la luz gracias padre que así es gracias padre que así es muy bien entonces si les parece para cerrar esta parte podemos hacer este decreto y aceptar esta victoria que se nos ha sido entregada por medio de este templo de logro victorioso y podemos decir decreto amada presencia yo soy te amo amado y poderoso victory te amo yo acepto la victoria y el dominio sobre mi propia energía de vida la victoria es mía la victoria es mía la victoria es mía expando esto para envolver a cada parte de la vida en el planeta y acepto que alguna parte de la vida es liberada completamente ahora Gracias.